Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey de Dios Master y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idol Master, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! Muy buenas a todos chiquis y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar a Anastasia, el cómicero número 8 de AoChan. Antes de que se me olvide, dejaré, si no me olvido, dejaré en la descripción, voy a dejar mi Discord para que os unáis. Si sale ahora, se va a la altura. ¿Lo veis? Ha salido por aquí. No, espéte, ese no es. Me equivoqué. Vale, aquí está. Aquí se ha venido uno. Bueno, aquí tengo todo el Discord. Bueno, aquí solo es para enseñar esto. Que lo creé ayer mismo y ya. Hay que darle. Listo, quito. Quito el Discord porque lloro. Bueno, en fin. Que si os queréis unir, me encantaría. Así ya podemos hablar más. Bueno, el capítulo 9 se va a llamar Kijima-kun. No es lo suficientemente energético. Vale, pone. Aquí se continúa traicionando la filosofía de su Blue Chan. De que un hombre es burlón. AoChan piensa que Kijima será una bestia salvaje. Entonces puede rechazarlo claramente. Por lo tanto, comienza a refinar sus planes para hacer que Kijima se convierta en un atabú. En un atabú o en un adulto. Se han equivocado. No, seguro. Aquí vemos a AoChan que se está tapando ya la boca. Se está enrojado y todo. Oye, por cierto, en el último capítulo. Quiero apuntar a lo de la playa. Porque fue graciosísimo la playa. ¿Os acordáis, no? La playa y todas esas cosas. Bueno, parece ser que era un fanservice, básicamente. AoChan había ido a la playa para estudiar. Y luego se encuentra con Kijima porque dice que había como... AoChan se ha activado su móvil, ¿no? Y Kijima llama a su casa y todo. Y dice a su padre que se había ido a la playa y todas esas cosas. Bueno, que en plan... No se encuentra con su amiga de infancia también. Ahí que está trabajando. Y a otra persona, a otro amigo de... Creo que era de... De Kijima, no me acuerdo. Pero en fin, básicamente. El amigo quería atontear con la amiga. Ao quería atontear con Kijima. Perdón, no. O sea, Ao quería atontear con Kijima. Y yo quería atontear con Ao. La amiga de Ao quería atontear con Kijima. Guay. Pero en fin. Nada, que básicamente. No había traído Mizuki. O sea, traje baño. Y su amiga le ha ido a cogerlo. Y como es tan cabrona. Le corta un poquito el sujetador. El bikini. Eso, no pasa nada. Luego Ao se hace esperanza de que iba a pasar algo con Kijima. Pero al final no. Y al final. Luego cuando vuelven. Salen del agua. Diciéndole Kijima. Vas a llegar a dar tus clases. De repente se le cae el bikini. Y se muestra en su país. Y en plan de. Se mueve vergüenza Ao. Kijima dice. No he visto nada. No he visto nada. No he visto nada. Y la amiga diciendo ahí. Vaya que parde. Fue graciosísimo. Pero en fin. Pobrecita. Pobre Ao. Tiene mala suerte. Bueno. En fin. Aquí va. Básicamente. Parece que está tapando la boca Ao. Se ha sonrojado. Bueno. Ao se me ha sonrojado. Porque está volviendo últimamente. Parece que está tapando. De algo que quiere que haya dicho. Soltado. Y eso. Kijima. Aquí lo vemos feliz. Y horquillas. No me da cuenta. Kijima. Está feliz. Está muy happy. No sé. Está con su ropa de deporte. Está saliendo a correr. Y se encontró con Ao. Y está feliz. Aquí vamos aún. Kijima. ¿Kijima? ¿O quién coño? No. Es una chica. Es una chica. Puede ser Kijima. Cojones. Es una chica. No sé. Va a ser una chica nueva. Ao. Enamorada. En plan. Ha caído in love. Ya sigue todavía in love. Ay pobre. ¿Cómo me cuesta pensar en sus sentimientos? Qué joel. Joder. Cada día duermo menos. Hoy me dormí a las 5 y media. He despertado a las. A las 8. 8 y. Bueno. 8 y media. Porque me he quedado dormido hasta la y media. Y no he puesto el oresura. Y me faltan dos capítulos. El 12 y el 13. Y ya termino el oresura. Y. Me está gustando. En dos días. Me termino casi un nuevo amor. Bueno. Me hubiese terminado ayer. Pero. Estaba haciendo cositas. En fin. Continuemos. Bueno. Como decía. Parece que aquí está Ao. Súper enamoradísima. Algo vergonzoso que no que me hubiera dicho para que esté así. Puto padre. Y. Oh. Estaría picante. Entre Kijima y Ao. ¿Se van a besar? Hmm. Me gustaría verlo. Y. Es el padre relajándose. Cabrón. Ahí. Se tiene una puta cascada en su casa. Tío. Se hace un Naruto cuando quería dominar el Rasen Shuriken. Pues igual. Genial. No Nako me va a encantar comentarlo. Me va a encantar porque joder. Es cataple. En fin. Ya pasó aquí con Ao. Pues ahora toca a Nako en Shen Yuusanya. Bueno. En fin. Disfruta del avance. Kijima-kun. No hay fuerza. 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 Voy a subir el volumen ya porque. Siempre me olvido. A ver. Vamos a verlo. Para empezar que vas aquí. Dice mi preciada Anguila. Y vemos al padre como que borracho. Esparciéndome un aroma erótico. Que bien huele. Mi preciada. Vale. Que bien huele. Esta es la chica nueva. Lo que estamos viendo. Parece. Parece menor. No parece Senpai. Aunque puede que se. A lo mejor. Vale. Jorie dice. Kijima. Vale. A lo mejor. Es como una imaginación. Diciendo que. Que pasaría si fuera Ayo el chico. Y Kijima la chica. Porque. Coño. Parece un hueco. Esta sí parece Kijima. Y aquí vamos aquí. A Ayo. Con el traje de Senpai ahí. Un Senpai machote. Pues ya me das tú. Claro que sí. Ayo. Claro que sí. Que se te meta un gato. No. Ah. La anguila. Es la anguila. Se ha metido en las. Dios. Mira que hueco. No. No. No he dicho nada. No he dicho nada. Yo he decidido que hay huecos. No. 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 Pero mejor eso que otra cosa. Aquí vemos a Kijima. Sad. A lo mejor se ha pensado en el chico por lo de las. Las pinzas. Las pinzas no sé qué se llamaba. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno. Creo que te lo cojo el pelo. Vamos aquí al padre como estaba diciendo. Relajadito. Próximo episodio. A Kijima-kun le falta resistencia. Vale. Aquí estamos viendo esa escena que habíamos visto que parece que. Le quiere dar. Duro a Aho. Pero parecía como más bien como un beso después. ¿Dónde metes la mano? Kijima. ¿Dónde metes la mano? Ya eso es territorio peligroso. Yo ahí lo dejo. Hagamos. Lo dice Kijima. Se le ha puesto rojo. No me digas que no. Espero que no. Me tienta el capítulo. Me tienta. Me tienta. Veremos. Es que ahora no se crea Joríe. Así que nada más. Aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Kijima. 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 ¡Suscríbete al canal!